En realidad es una propuesta que viene por intermedio de un socio del club que también está con capacidad diferente, o sea una persona que le falta un brazo que es Vicente Salles, en realidad se llama la persona, fue el que trajo la propuesta ya el club ya estaba viendo la posibilidad de hacer un concurso con inclusión pero bueno, siempre nos manejamos con la misma historia de hacer un concurso exclusivamente para la gente con capacidad diferente y bueno, la onda es incorporarlo a esta clase de concurso que es abierto bueno, hoy está el director acá apoyando también la gente de la municipalidad de Trelew la gente de Rawson también está apoyando, siempre apoya a la gente de Rawson y de Trelew más a las municipalidades, hoy también su diferente director de secretaría de familia y sí, la verdad que es lindo concurso, ya van arriba de 100 chicos inscriptos muchos chicos mirando la costa, porque bueno, nosotros somos dirigentes y miramos la costa preguntando a los chicos si están inscriptos, dicen que no, que no sabían que bueno, lo estamos anotando en la costa sobre la marcha y yo creo que va a ser un concurso de lo que estamos proyectando, que eran 150 participantes y bueno, la verdad que ya está proyectado, año a año se viene incrementando la cantidad de participantes de chicos, ¿no es cierto? y bueno, la idea es que venga... primero, la idea original era primero que vengan los hijos de los pescadores hoy ya se abrió mucho más y bueno, hoy ves que hay chicos que no son... los papás no son pescadores, no saben nada de la actividad pero bueno, el tema es pasar un día lindo, hoy nos acompaña el clima las cosas que se fueron... se van dando para que se hierra todo muy lindo, ¿no es cierto? bueno, para acercarse al club... bueno, la dirección del club es Avenida Grigoyen 1239, que es Trelew y los teléfonos de contacto son 284-60-87-75 esos son los días que... y bueno, la Secretaría del Club está abierta todos los días de lunes a viernes de 17 a 20 horas muchas gracias Richard y mucha suerte bueno, gracias a ustedes gracias a todos los días gracias a ustedes gracias a todos